miedo pero una pregunta cuánto crece y él me dijo que no crecía más de esto no crecía más de más de esto y bueno miren al pedazo de monstruo marino de mierda que mi hijo de puta maldito ballena en asquerosa está ahí en la pecera y lo peor es que pronto le voy a tener que comprar una más grande moby dick hijo de puta chino coño de madre pana cómo me puedo joder